señoras y señores bienvenidos a cuba urbano noticias no sé dónde la vitamina c porque de verdad que tengo el cuerpo hoy en candela oye men quería empezar el vídeo está calentito un vídeo de contigo pero está caliente escucha en el próximo estreno que viene de parte de don omar cuba libre esto es un remake de una canción de mambo del grande pérez prado el siguiente estreno que les quiero presentar viene de parte del artista animal a prendemos esto viene muy pronto con vídeo y con todo y está bien bien bueno antes de pasar a la noticia al plato fuerte del vídeo recuerda si te está gustando dale like compártelo y prende la campana de las notificaciones para que siempre te enteres de todo lo que está pasando la noticia del vídeo es la publicación que hizo y después retiró ayer chocolate lo que nosotros tuvimos la oportunidad de verla enseguida y tomar una captura pantalla resulta que chocolate publicó fotos sobre un arresto o dos arrestos de bio mail digo dos porque salían dos fotos de diferente de su cara supongo que en dos momentos diferentes que estuvo preso con detalles de que lo habían cogido con droga y que no había pasado nada luego salen imágenes de john miller dani con uno de los nietos de raúl castro ahora quiero que ustedes me digan si creen que lo que hizo chocolate está correcto chocolate literalmente está chivateando a billet dani después que los está acusando de que ellos son chivatos porque los están soltando públicamente una información que hasta ahora no había salido dígame ustedes que creen en los comentarios y Gracias por ver el video.